El ELISA para VIH salió positivo. Usted contrajo el virus del SIDA. El siguiente, por favor. Veo que mi material no satisface los requerimientos que tenemos acá. Si ni siquiera los ha leído. Conozco bien mi trabajo. Ah. No son personas, no son seres. No me tratan de agredir, no me quieren hacer daño. Compartamos vida. Compartamos la Navidad con Celada. ¿Cómo estás de tu balazo? Ya bien, ¿no? Ya pasó un año. Bueno, pero son accidentes, ¿no? Accidentes le pasan a cualquiera. A usted, jefe, ¿su marido una vez le echó café caliente en su pie? Esa ha sido un accidente. ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú de qué te dices? No ha sido así. Mi marido estaba chaleando a la Pachamama el café. Estaba ofrendando a la Pachamama el café. Yo he sido el burro que ha metido mi pie. Sino indígenas de la época del 1500. Soldados y colonos españoles de la época del 1500. Que todos llevaban un trabajo muy elaborado de maquillaje y de vestuario. El guión de Paul Laverty responde más a la visión que se tiene en Latinoamérica sobre ese hecho histórico. El guión de Paul Laverty responde más a la visión que se tiene en Latinoamérica sobre ese hecho histórico. Los mismos que esa señora, ándale y uno forzado. Pero papi... Andrea, Andrea. Los superhéroes no existen. Y hace años que la gobernación le paga a gente para que se encargue de los cleferos de allá afuera. Y si tu grupo de amigos suicidas de allá abajo quieren hacerlo, es su problema. Porque hay cosas que están proliferando por las calles. ¿Por qué nos empeñamos en vivir en un gran basurado? No. La calles no es basurero. No es buena basura. Que sé, viejo loco. Entonces, al manejar toda esta información, precisamente trata de guiar un poco al personaje de Manuel, ¿no? Que es el personaje que interpreta a Javier. ¿No crees que sería útil de una vez ver pasar tu vida frente a tus dos ojitos para que de una vez te pegues un balazo sobre tu inútil cabeza? ¿Quién eres, Manuel Morales? ¿Eh, Manuel? No sé, señor. No sé. No sé, señor. Gracias por ver el video.